Un amplio rechazo continúa con citando en el país el Pacto Mundial para la Migración Segura propuesto por la Organización de las Naciones Unidas y que cuya firma está prevista para los días 10 y 11 de este mes durante una cumbre que se realizará en Marruecos. Antonio María de la Fundación Camaño y Fulvio Ureña del Partido Revolucionario Moderno se oponen a que el gobierno dominicano suscriba el pacto migratorio. Bueno, los entendidos en lo que es la política nacional y sobre todo nuestros congresistas, en mayoría incluyendo los del Partido de la Liberación Dominicana han estimado que esto no debe pasar. El día 10 y 11 en Marruecos, con una iniciativa por parte de la ONU se busca que los países del mundo firmen este pacto que no es más que quitarle la soberanía a cada país determinar si su determinación migratoria vale o no vale sino que sea mediante la ONU el asunto de los privilegios a todo aquel que pueda migrar a un país. Por lo tanto, si la República Dominicana en algún momento se aboca a firmar este pacto como se ha planteado a través de estas propuestas de la ONU sería violentar nuestra soberanía nacional. En primer lugar, este pacto que mucho se está hablando ahora pero simplemente por medio de comunicación no se ha discutido este tema es un tema de trascendental importancia por lo tanto, no puede estar supeditado a que ningún gobernante tome solo la responsabilidad ni siquiera solamente una persona o un canciller debe de llevarse a las bases del pueblo debe de llevarse a toda la comunidad social para tratarse a fondo. Este pacto de tratamiento a los migrantes lleva primero cambiar de nombre en vez de llamarse indocumentado se debe de llamar no regularizado también dice en uno de sus acápites que a los inmigrantes hay que dotarlo de comida de alojamiento, de medicina, de techo en fin, una serie de prerrogativas para que no haya un maltrato al inmigrante. Ahora bien, nosotros como país tenemos condiciones especiales porque tenemos un país insular en el Caribe dos culturas totalmente diferentes estamos compartiendo una isla con condiciones sociales totalmente diferentes. Mientras que William Hernández considera como positivo dicho pacto. Mira, el pacto migratorio en términos personales yo lo apoyo lo apoyo en el sentido de que lo que trata de regular normal, ordenar las migraciones que existen en el mundo en el mundo hay un descontrol total y completo nosotros tenemos graves dificultades porque tenemos un país vecino mucho más atrasado que nosotros pero la migración es esa la migración desde que el hombre Dios creó al mundo o que el mundo evolucionó y se transformó. INTN Su noticiero regional Robinson Polanco